España, 6-6-7-3, José Luis Bonet Ferrer. Señoras y señores, buenas tardes. España es un país profundamente enraizado en la Unión Europea. El apoyo ciudadano al proyecto europeo supera en España el promedio comunitario. No es extrañar porque la Unión Europea ha contribuido decisivamente a favor de la democracia y la economía española. Esta contribución desde las instituciones políticas y económicas de la Unión Europea han llevado en parte, parte significativa, al éxito notable de la economía española. Pero también hay que reconocer que la Unión Europea pasa por momentos de incertidumbre. Ahí está el Brexit, ahí está el proteccionismo, ahí está el reto migratorio y otros. Creemos que deben ser superados y con lo que yo a veces he llamado el modelo de las tres T's. En castellano, tres T's. Talento, trabajo y tenacidad. Es así como nosotros vamos a llegar a más Europa, que es el objetivo principal. Y esa más Europa supone más ambición para el proyecto europeo. Proyecto europeo más competitivo. Proyecto europeo más modernizador. Un proyecto europeo que, en definitiva, sea solidario. Y, finalmente, un proyecto europeo que nos va a llevar en el futuro al bienestar de los europeos. Muchas gracias. 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 Gracias.